Yucatán aportaría alrededor de 30.000 firmas de ciudadanos para las más de 5 millones que espera recabar el PRD en el país, con el fin de tratar de revertir las reformas energéticas, dijo David Barrera Zavala, presidente estatal de ese partido. El dirigente añadió que para lograr esa meta, instalarán un módulo fijo en la ciudad de Mérida y 40 itinerantes que recorrerán los 106 municipios. En conferencia de prensa que ofreció en las oficinas del PRD en esta ciudad, Barrera Zavala informó que de manera simultánea en todo el país, a las 11 de la mañana los comités estatales informaban del inicio de esta consulta popular sobre la reforma energética. Acompañado de los diputados locales perredistas Bayardo Ojeda Marrufo y Luis Manzanero Villanueva, así como de Arcadio Sabido Méndez, director del Instituto de Formación Política del PRD, Barrera Zavala afirmó que, con base en la mentira, la propaganda del presidente Enrique Peña Nieto busca conseguir los apoyos ciudadanos a sus reformas privatizadoras. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.